Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gusto de tenerlos acá en Jeguera de Ingenieros. ¿Por qué ingeniería? Ingeniería me apasionó en realidad cuando veía a mi papá que iba, venía, regresaba, y hacía turnos porque era en la mañana, en la tarde, en la noche, él estaba en control de calidad, o sea, él ingeniero industrial y mi abuelo también fue ingeniero. Yo no lo conocí, pero creo que ya lo llevaba en la sangre desde que nací. Creo que ya estaba en mis genes. Pero no me emocionaba y cuando era niña, muy niña, en los primeros años de colegio o de la escuela, mi papá me llevaba a la fábrica para ver los hornos, para ver, porque era una fábrica de vidrios, para botellas de vidrio. Y eso es lo que más me apasionó. Y cuando llegué al colegio, empezaban a, ya los últimos años, ¿no?, del colegio, que ya empiezan a, los psicólogos del mismo colegio o de la escuela, y te dicen que qué es lo que vas a hacer cuando termines el colegio. Yo siempre dije ingeniería industrial. Ahora, en ese momento era una vida muy, muy difícil por todo lo que acontecía en ese momento en el país. Era muy, muy duro y yo quería ingresar a la uni, pero tuve que ingresar a la Universidad de Lima. Cuando ya se volvió muy peligroso estar acá, nos enviaron, bueno, a mi hermana y a mí nos enviaron a Estados Unidos. Yo terminé en el 92. Ya me gradué de ingeniero, pero esa, esa fue mi razón. Ah, y yo, por ejemplo, no tenía juguetes, no sabía qué hacer con un juguete. Yo armaba y desarmaba mi bicicleta, armaba y desarmaba cosas. Eso era mi juego. No, los juguetes no sabía qué hacer. Hay veces me regalaban una Barbie y no, no le encontraba motivo. Y después, para la Barbie, lo que hacía era coserle ropa. Mi mamá me enseñó a coser ropa, o a diseñarles ropa en realidad también. Desde seis, siete años que yo manejo una máquina de coser. Pero eso era mi juego, ¿no? No, no, nunca pude jugar con un juguete. Me iba más, me fui, me iba siempre más, un poquito más allá, ¿no? ¿Por qué mi propio negocio? Bueno, nunca me lo he preguntado, ¿ah? Para decir, para serte sincera, nunca, nunca me he preguntado por qué es mi propio negocio, pero pienso que debe ser por mi, por mi hiperactividad. Entre el tiempo que tuve de, de que me gradué en el 92 hasta que, hasta que abrí mi propia empresa en Estados Unidos, en 1995, o sea, del 92 al 95, trabajé. Pero era como que, no sé, sentía como, siempre me detenía algo. Y además que ahí solamente era una tarea, o sea, un trabajo, otro trabajo, otro trabajo. Yo soy mucho de hacer varias actividades a la vez. La hiperactividad no te deja estar en una sola cosa, o un solo proyecto, sino que tienes que hacer varios a la vez. Y creo que por eso empecé a hacer mi propio negocio. Sí. Es eso. Uf, durísimo, durísimo, durísimo. El inicio es... una de las cosas más duras que he podido pasar en toda mi vida. Tuve que esperar, para mi primer cliente en Estados Unidos, tuve que esperar tres meses. Tres meses tuve que esperar. Y así todo, porque yo llevaba, enviaba cotizaciones, porque en esa época solamente el negocio era yo, o sea, su servidora, era la única empleada. Entonces enviaba cotizaciones, decía, por favor, por favor. Hasta que ahí empecé ya con uno, después otro uno, tres meses más. Pero fue durísimo, durísimo. Tenía que amanecerme para enviar... Tenía que... Publicidad. En esa época uno lo enviaba por correo, usando el servicio postal, y era muy, muy duro imprimir hoja por hoja. Muy, muy duro fue, pero... Valió la pena en realidad. Ahora, en el principio también tuve que poner un nombre que no... De la sensación de que era manejado o fundado por una mujer. También eso he tenido que pasarlo, atropellar, sacar las rocas en el camino. Bueno, porque uno podía ser ingeniero, pero de una empresa, ¿no? Pero no hacia la producción, fábricas. Ahí fue bien, bien, bien difícil al principio. Bien, bien difícil. Bueno, el principal servicio que nosotros ofrecemos es la consultoría en ingeniería, en general, para todo tipo de empresa, sea grande, mediana o chica, o inicio, ¿no? De una empresa, tanto como para la producción, o sea, como la fabricación de productos o de servicios. Al inicio, nosotros, bueno, yo lo hacía con optimización de producción en planta, y luego ya nos fuimos expandiendo, abriendo diferentes tipos de servicios, como el E-Manufacturing, Six Sigma. O sea, optimización de procesos también en servicios, paramédicos, abogados, sus oficinas, ¿no? O sea, hacer todo un proceso de documentos, por ejemplo, tanto en sistema en base de datos y cómo seguir para el análisis de los datos y qué es lo que ellos necesitan para seguir adelante, ¿no? Y poder tener mayor rentabilidad con menores costos, pero siempre enfocado hacia la optimización de procesos. Ensambleje, esto, línea de ensamblaje también. Y hay empresas chiquitas, pues, acá en Perú, que recién están empezando, me llaman y coordinamos todo como para que sea el inicio, empezamos con una bonita línea de producción y que tengan los menores errores posibles para poder tener un producto conforme, de calidad, y que satisfaga a sus clientes. Eso es en la realidad lo que hacemos. Bueno, como te dije, el inicio fue duro, pero también para mí fue muy duro marketing. Para mí es todo ingeniería, dos más dos es cuatro y no hay vuelta que darle. En marketing es mucho, si pasa esto, qué pasa, no pasa. Lo que hice fue tomar marketing como si fuera un algoritmo matemático con sus condiciones, con sus preguntas, condiciones, y así es como yo lo entendí. Ya llegué a entenderlo. Ahora, cuando yo empecé, era, como te dije, era el correo. Uno tenía que imprimir, cerrar los sobres, enviarlo por servicio postal ahí en Estados Unidos. Que tomaba bastante tiempo porque para enviar dos mil o tres mil cartas, tomaba por lo menos una semana en confeccionar todo, ¿no? En hacer todo, y era yo sola, en realidad, ni tenía que hacerlo y hacerlo. Y no podía enviarlo por pocos, porque había un descuento especial si es que uno lo enviaba en cajas ya clasificados, ¿no? En, 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 en códigos postales. Entonces, ya ahí, de ahí ya, eh, tenías un costo mínimo. O sea, una reducción mínima del costo, ¿no? Por ejemplo, si una, una estampilla costaba 25 centavos de dólar, ya te lo daba en 15. Por ejemplo, había un ahorro, ¿no? Y para iniciar, y no tenías clientes, todo, fue horrible. Bueno, y total, de ahí empezó el fax marketing. Uf, fax marketing, uf, qué moso, excelente idea. Ya, perfecto, perfecto. Fax marketing, pasar uno por uno. Bueno, fax marketing, uno tenía que estar, eh, marcando cada teléfono para pasarlo, pasarlo. Hasta que hubo la ley en Estados Unidos de que por cada fax no autorizado, que uno pasara, te cobraban 150 dólares de multa. Entonces, tuve que parar a seguir con, eh, a seguir con, con, con los envíos postales, o sea, por, 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 por correo. Y luego, ya empezó el, los servicios estos, eh, tipo internet, pero no se comunicaban entre sí los servicios que habían. O sea, eh, después también uno usaba un servidor para que los clientes se conectaran con, a ese servidor para que vean tu catálogo. Pero no, tampoco no se comunicaban con eso por ahí, sino que solamente era por teléfono, o, o, un mensaje, nada más. Y de ahí apareció ya internet, que ya uno se podía comunicar, los correos electrónicos, eh, apareció el email marketing, hasta que también hubo restricciones. Tanto en Estados Unidos como acá hubo bastantes restricciones, que ya no podías estar enviando, porque ya era spam. Hasta que aparecieron en las redes sociales. Dije, uff, no, ya en las redes sociales ya, con eso puedo publicar, puedo hacer, y el que quiere lo lee, el que no, no, y, en fin, ¿no? Y tienes una lista, una base de datos de amigos, por ejemplo, en LinkedIn, y no hay problema, porque a uno le puede pasar, hola, ¿cómo estás? Y acá están todos mis servicios, ¿no? Si es que me quiere, o sea, si es que quieres, llámame. Si no, no, tampoco no es que uno le esté tampoco enviando todos los días, porque ahí también es como que tienes que escribir uno por uno. No puedes escribir en grupos, ¿no? O sea, tienes que enviarlo personalmente. Y el libro de marketing digital surgió de eso, de toda mi experiencia en lo que es marketing. En realidad fue prueba y error, y me ha traído mucha satisfacción ese libro. Yo escribo desde 1982, pero publicado desde este libro, marketing digital, en 1995. Habían picos, ¿no? Algunas veces habían picos. Porque tú tienes una tendencia de ventas diaria. Y en eso, pa, 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 empezaba a subir, a subir, a subir las ventas. Y yo decía, ¿pero qué pasó? A buscar mi nombre por internet, el libro. ¿Qué había pasado? Y me enteré así, ellos estaban usando, me enteré que el tecnológico de Monterrey en México estaba utilizando mi libro para un curso en máster. Como libro de apoyo o de soporte. Entonces, por eso había habido el pico. En agosto de 2016, creo, algo así. No me acuerdo exactamente a la fecha, pero sí hubo un pico ahí. Y ya me contacté con el tecnológico de Monterrey, con la doctora que había llevado el curso. Y siempre nos escribimos, ¿no? Al menos anualmente, una vez o dos veces. Pero, muy satisfactorio. Ah, y también con la Universidad de San Marcos de Costa Rica. Ellos sí me llamaron, sí se contactaron conmigo para poder dar la licencia estudiantil, se podría decir, ¿no? De estudiante para los alumnos que llevaran el curso y solamente podrían leerlo desde el repositorio de la universidad. Y después hubo otro pico a buscar otra vez mi nombre, el nombre del libro. Y me doy con la grata sorpresa que en España, en Madrid, el IEB School de Madrid había considerado mi libro como uno de los 50 mejores de marketing digital. O sea que, siendo el primero, me ha traído muchas satisfacciones. Sí existe una diferencia porque en Estados Unidos tienen ya la mentalidad de que aceptan una consultoría externa. No porque uno le vaya a quitar el trabajo a los ingenieros internos. La mentalidad que ellos tienen es de que cuando tú necesitas una consultoría externa es para ver problemas que ellos ya no ven. Porque ellos ya están, se podría decir, como contaminados con los procesos que ellos tienen y piensan que ese proceso es el único y no hay otro. No, entonces el problema es ese. Uno va con otras ideas, lo ve de diferente forma porque uno puede decir, pero ¿por qué estás esto, por ejemplo, cortando así si podrías cortar así? No, entonces, o sea, de una forma y puedes cortar de otra forma. Para un proceso. Y no lo ven internamente. Entonces, por eso llaman a una consultoría externa. Y nosotros hacemos todo lo que es el servicio también como desde el proyecto hasta la implementación. Y de ahí, hasta ahí no nos terminamos. Ya dejándolos hacia tener una rentabilidad para el primer año. En Perú, por ejemplo, los clientes que nosotros tenemos acá son empresas medianas y chicas. Las que quieren iniciar un nuevo negocio o abrir un nuevo negocio. Por eso, siempre usamos todos los recursos que tiene la empresa. Casi nunca pedimos otras inversiones, salvo la consultoría, pero no más para que puedan tener rentabilidad. Siempre dejamos todo perfecto como para que ya no tengan mucho problema en procesar o estar perdiendo tiempo en realidad. Porque eso es perder tiempo haciendo productos no conformes a una calidad estándar o especificada por clientes. Lo que los lleva a hacer reprocesos y los costos ahí van incrementándose. Entonces, tratamos de que siempre tengan esa línea para que lleguen con productos conformes sin tener tantos reprocesos. Y así poder tener una satisfacción al cliente al 100%. Sus clientes siempre están felices. Pero en realidad esa es la diferencia que hay. Acá solamente es más para el inicio. Y en Estados Unidos sí ya, cuando ya está conformada o ven que necesitan realmente una consultoría externa, ahí es donde buscan. Pero acá es otra forma de pensar. Los ingenieros son bien celosos acá. Son bien celosos de su trabajo. Pero nosotros no hacemos, o sea, es la consultoría, a lo que voy es que también todo el mundo tiene que también tener la mente abierta como para poder dejar de que una consultoría externa venga porque sus procesos van a poder ser mejores. Y ellos ya después, ya ellos los pueden seguir implementando o pueden ya tener mejores ideas o tener otras ideas sobre lo que ya nosotros hemos dejado. Pero no, no interferimos en ningún trabajo. Además, las consultorías que nosotros nos llevan. Ahora, el problema también principal que yo veo es que creen que porque uno va a consultoría, a ver procesos, va midiendo tiempos, todo. Creen que ya los van a despedir y eso tampoco no es. Nosotros nada más vamos a arreglar procesos, producción, línea de ensamblaje. Pero eso es todo. No nos metemos con trabajos ni nada. Pero esa es la diferencia que hay. Bueno, yo diría que, bueno, en Estados Unidos y en Perú que se anime a seguir buscando. Servicios de consultoría externa, siempre damos ideas que les pueden servir bastante en el trabajo y que pueden implementar sobre ellas otras ideas que ellos tienen. Nuestra misión en realidad es convertir las ideas en realidad. Vamos a decirlo dos veces, ¿no? O sea, nuestra misión es convertir las ideas en realidad de nuestros clientes. Así es. Gracias, igualmente. Espero que hayan tenido un buen tiempo acá. Gracias. 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 Gracias.